¡Suscríbete al canal! Pues mi papá es panadero. P-A-N-A-D-E-R-O. Y si estuviera aquí, le daría un pedazo de pan a cada uno. Muy bien, Leo. A ver, ¿quién sigue? Tú, el de la gorra azul. Mi papá es banquero. B-A-N-Q-U-E-R-O. Y si estuviera aquí, le daría 10 dólares a cada uno. Muy bien, muy bien. A ver, ¿sigues tú, Pepito? Mi papá es electricista. E-L-C. ¿Verdad? Ya me confundí. Este Pepito está muy pendejo. Muy bien, Pepito. No te preocupes. Se te agradece el esfuerzo. Te dejaremos para el final. A ver, dale tú, Jaimito. Tu turno. Mi papá es apostador. A-P-O-S-T-A-D-O-R. Y si estuviera aquí, apostaría mil dólares a que Pepito no puede deletrear electricista. El chiste que acabamos de ver lo envió Mariana Teja y Rafael Puente. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. ¿Cuántos años tengo si te digo que dentro de cuatro tendré el doble que hace cinco? ¡Gracias!